Mami no llegues tarde, que aquí llego tu hombre Vas a gritar mi nombre, cuando te ves se te toque y te roce toda la noche Mami no llegues tarde, si yo soy el hombre Que hay que gritar mi nombre, cuando te beses toda la noche Seguro que voy a darte, si soy el gante Mamita que te pone alante, es incontricante Dónde me resistas que todo es cortometraje Voy a castigar, tirar, quiero que te encante El invicto tu sabes, my child Quiero que te peguen a fuego y no te química Le seducenme besándote y no dándote Que lo que quiero es más mirarte Mami no llegues tarde, que aquí llego tu hombre Vas a gritar mi nombre, cuando te ves se te toque y te roce toda la noche Mami no llegues tarde, si yo soy el hombre Que hay que gritar mi nombre, cuando te beses toda la noche Si yo soy el hombre que te espera, que tu pulso acelera Se carga de tocarte y dejarte satisfecha La motivación que tu deseas Déjame besarte y tocar tu piel de la mami Yo soy tu cara, como mi gata, tu gato, tu gante, tu ganteino y también tu macho Yo ando solo y poco a fuego yo los mando Dile que se cuide y que yo vuelvo a mi cambio Mami no llegues tarde, que aquí llego tu hombre Vas a gritar mi nombre, cuando te ves se te toque y te roce toda la noche Mami no llegues tarde, si yo soy el hombre Que hay que gritar mi nombre, cuando te beses toda la noche Clásico, el enrique con mi La película, Tasmaria, Tasmaria New records, you live a life record Life go Nos fuimos baby